sin ir otra vez ok no lo tengo yo que sí para cada parte que voy a grabar voy a conversar desde el loco por completo no aunque bueno tampoco porque hoy tengo planeado grabar varias partes juntas de cuántas horas así que posiblemente los siguientes vídeos ni siquiera esa introducción a ver yo habito de adaptos ok es raro que pueda volver a tocar el bajo porque ayer estaba intentando tocar algunas canciones bien al 100% pero ya no me dejaba intentarlo porque después de intentar space drown dos veces no lo dejó intentar más desde que había un límite de intentos por día y técnicamente cuenta con el mismo día así que es raro el límite intento cada vez que abro y cierro el juego o sea que el límite intentos cada vez que es literalmente un día acá en la vida real no sé mejor me callo y me concentro antes de comentar alguna antes de cometer alguna babosada digo porque el momento y bastante bien el caso de confundo vale bien 2 ah 2 e 2 Diablos Ok, yo ya están de cerca igual Lo que más es que por un solo error Después me estuve arreglando todo Pero igual uno de esos me sirve para practicar después un poco La parte donde se repite demasiado Las teclas De que yo ya sé que el patrón es 8-8 cada una de las teclas O sea, por P que se repite como 16 veces creo A ver si puedo probar mi teoría con esta parte Ok, igual es confuso hacerlo Por más que ya se procuró el patrón Más que la posición donde estoy tampoco me ayuda mucho a concentrarme Ok, la posición de estudio es bastante complicado para concentrarse Ok, ahí sí me basó la mano y me perseguí Ah, valió Lo intentaría por segunda vez Pero considero que eso es perder un poco el tiempo de manera inútil Dado que sé que tengo que reparar la laptop y eso ¿Cómo se haría de...? ¿Cómo se haría de...? Vale, no perdamos el tiempo de manera inútil con la práctica de base de todas maneras Vale, parece que las cajas van a seguir ahí Por un momento se me olvidó cuál teclas es para saltar Ah, mamá me agravó esta ave Bueno, eres una gata media Así que tiene sentido que no te hagas las aves Pero bueno Ah, bueno, tampoco tiene sentido considerando que Jerem es un ave Pero bueno Hey, cariño Sí Me voy a salvar Ok, allá voy Buenos días, mamá No Mamá de 24 Ah, voy a coletar este chiste Es que decir morning en inglés es como decir good morning pero abreviado O sea, como una manera de saludar pero abreviada Pero a la vez sería como que si le estuviera diciendo Deja más de mañana Y él le responde No, son mamá de 24 horas por día Y si se dan cuenta No sé por qué May cada vez que se despierte No, cada vez que se despierta dice buenos días Considerando que se despierta cerca de entre las 3 y las 4 Porque si bien el reloj que está al fondo Son más o menos las 4 y algo ahí Así que no sé por qué siempre dice buenos días Cuando siempre se despierta Si son las... Si dice que se está... Ah, se me está liando ya está No, me estoy mareando, perdón Dice que cada vez que se despierta son como las 4 pero bueno Hard, hard No sé si se puede que es una risa que raíz No sé si se puede que es una risa que raíz No sé si se puede que es una risa que raíz Exactamente, son las 4 No sé por qué cada vez que se despierta Dice unos días que se despierta a las 4 pero bueno Bueno, voy a salir a buscar a Angus Oh, Angus es el novio de tu pequeño amigo Greg El tío grande, un poco callado Sí, es Angus Exactamente es Angus Necesito que él repare mi laptop Oh, se ve mejor que lo haga cariño No creo que puedas comprar otra nueva Espera, ¿conoces a Angus? ¿Lo conoces tú? ¿Algo así? Eh, además, estamos en el mismo equipo de banda Algo así Pues posible Oh, eh, la banda está de vuelta entonces Sí, practicamos la última noche Anywhere No creo que vayamos a tocar a uno Tal vez de dos maneras Bueno, eso suena divertido, cariño Sí, eso creo Eh, no suenas muy feliz al respecto Eh Bueno, voy a buscar Angus Eh, te lo mando ya, hija Eh, ok Gracias, mamá, 24 horas 7 días a la semana ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En serio? Ah, vale Recibió una llamada de tu tía Molly No sé por qué me he leído por un momento En si ya recibió, recibiste Ah, eh ¿Qué quería tía Meco? Eh, cariño En serio sería que no la llamase de esa manera Ella trabaja muy duro Para estar en donde está Es un trabajo peligroso Ah, sí Posme Spring es tan peligroso Y ahora me acuerdo Que me dice un poco Sarcástica Pero igual me identifico demasiado con ella Porque yo también soy bastante igual, creo De todas maneras Eh, te dijo Respecto al brazo que encontramos Sí, lo hizo, en efecto Cosas aterradadas Bueno, pues encontramos un brazo por ahí Tampoco es una cosa aterradada Que digamos Una cosa rara, mayormente Sí, eso creo Eh, cariño Eh, sé que este es Tu hogar Pero por favor Ten cuidado allá afuera Lo atendré, mamá Y ven a casa Antes de que la oscuridad ¿What? Antes que la oscuridad lleve Al menos hasta que alguien Descubra Que es lo que pasó Ok Gracias, cariño Entonces, cariño Sí Eh, como lucía el brazo Bueno, era un brazo Tenía dedos Tenía un tatuaje extraño En la muñeca Era un brazo normal Estaba cortado más o menos Como desde arriba del hombro Como desde justo el hombro, más bien Eh, tenía sangre y esas cosas Un poco, un poco De hecho No recuerdo si el brazo tenía sangre No, creo que no tenía Ninguna sangre Pero bueno Me pregunto de quién se ve el brazo Bueno, debe ser fácil Notarlo Sí, jaja Eh, hey ¿Qué pasó con su brazo? Oh, se me cayó Desde el momento de almuerzo No, así no funcionan los brazos Mujeres Así No Eh, acá señor He encontrado su brazo Gracias Estaba preocupada Que jamás lo volvía a ver No Que así no funcionan los brazos Por Dios Eh, las personas no siempre Devuelven los brazos Cuando los encuentran Es realmente triste Es un mundo frío 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 mundo Querida No creo que así funcionen los brazos No, no Creo que Si alguien pierde un brazo Se lo vayan Olviendo Hey, tú Niña Este man ¿Cómo se llamaba? Ah Creo que Era el señor Penderson Hasta donde me acuerdo Pero No sé Porque recuerdo De que hoy De que en el comienzo Cuando están Desarrollando el juego Ah Él Como que le viene A poner otras características Porque Él iba como que A discriminar A la raza de mella A los gatos Y Ok Creo que es un cocodrilo Creo No sé si tenga aparentejo Con B Pero lo dudo muchísimo El punto es que Este no No me cae bien Adulta Entonces Está de vuelta Sí, Mr. Penderson Ya sabía que se llamaba Señor Penderson No ha durado mucho No, Mr. Penderson Ya has conseguido un trabajo Está aquí por 24 horas Sí Sí, elicida alcaldesa No interese tan sarcástica Pero ya Así que no Solo está aquí Durante 24 horas Pronto será Solo una semana Después de un mes Después de tu vida Entera Sí, tiene razón Tengo mucho tiempo De sobra Ok Me encantó Como le volteó Todo el pastel De lo que está hablando Me encantó Como se lo revirtió Por completo Nadie ha olvidado De lo que se ha hecho Sabes Van a actuar Como que se lo hubieran hecho Pero eso es Una pequeña forma De ser Generoso De ser Amables En esta ciudad Así que Eso es lo que es Pequeñas políticas De pueblos Todo lo que tienes Niña Así que Ten cuidado Esto fue realmente Interesante Pero necesito Ir Escuchar Que mi ¿Qué va a ser? ¿Células? A mi célula Porque No va a ser Con doble L Pa Pa ¿No me puedo Interactar contigo? No ¿Sabes qué? Me voy a subir A tu árbol ¿Por qué? Porque me vale madre Tu propiedad privada Listo ¿Han recordado Que podía Interactar acá? Recuerda Es en noveno grado Cuando Me subí aquí Podía ver Dentro del baño De Brownwells Me dique ¿Qué crees De cosas De ustedes Pierco Cuando estaba En noveno grado Bueno Eso de seguro Pasó Ay Me No Que te quería caer Sobre el árbol Perdón Y le dije árbol A un auto Bravo Genio Selmers Entonces ¿Cómo estuvo el regreso? Bueno Acabo de volver a casa Así que Esperen que vea Que sigue grabando Esta cosa Sí ¿Sólo como Tomarlo todo de vuelta? ¿Se siente como Que si algo hubiese cambiado? Sí Totalmente No No gusto Ah ¿Para qué mentir? Sí Totalmente La tienda del parque Se ha ido Tenemos un snack falcon El food donkey Se ha ido Tenemos un Han Panther ahora Los Harley Se han hecho más grandes Verlos Corriendo Alrededor Como antes Sí Yo cuidado A esas pequeñas Porquerías A veces Son malos Pero parecen Bastante buenos Así es como Te engañan Sabes que ellos Roban cosas ¿Qué? Sí Ellos roban cosas A la hostia Entonces yo fui Engañada Ciertamente me di ¿No puedo interactuar Más con Seymars? Y recién me di cuenta Que no me puedo parar En el piso Donde hay Estas En Ah Vario Ok Es raro Porque por ejemplo Sí me puedo parar En el piso Este tío Que siempre Me bota Con estas En Pero no Estas Seymars ¿Por qué? Esta es mi propiedad Pero es mi calle No es que me voy a decir Que eras una niña Ay, mate Ya, acá puedo saltar Hasta el cable Hasta donde recuerdo Pero era bastante complicado Sí, sí, claro Bastante complicado Mis sandalias De un salto ¿No puedo analizar Mal esta actua? No Ah, pero ya está La ropa Recuerdo que la ropa Sí, sí Podía interactuar Fantasmas Ok, pues Fantasmas Uh Dibujo Los fantasmas De la ropa Grande, Mei Grande Vale Sé que no tiene sentido Que revise arriba De las escaleras Porque todavía Está tapado Eh No está el hombre Que construí ahí aún No tiene sentido Que revise esto también Porque siempre está igual Así que entro directo Para el ¿Esto cómo se llama? Subway, creo Sí ¿Padoway? ¿Padoway? No sé qué es No sé si palió o no El blanco pez Del túnel Fácil de tapar Y tan delicioso ¿Eso anda bien? Oh Dios Estabas escuchando Empecé un No tiene sentido En español Pero en cine Inglés Sí Porque era Como una rima Ok, yo he visto A esta señora No a la vez Que yo jugué El juego Porque Ella La ha aumentado En el World At a Medition Pero de que la conozco Sí Oh, hola May ¿Te conozco? No sé si me recuerdas Soy mi rosa Yo conocí a tu abuelo Y te visité el día Que la asiste Eras tan pequeña Bueno, ella aún es pequeña Así que Aún no se acuerda Es como que algunas cosas No cambian, ¿eh? ¿Cómo conociste a mi abuelo? Estoy acá la mayoría De los días ¿Por qué no Pasas alguna vez Y te puedo contar Sobre ello? Sobre cosas Que no sabías Ok, ya se te pago Mi interés Pequeña niña curiosa Ok, una cosa Que me gusta También en X in the Woods Es como Como que Te desugiere De alguna otra manera De que visites lugares Cada vez De que juegas otra vez Para que Puedas como que O desbloquear más cosas En general Ya que es ambicioso Como yo De conseguir Todo lo que puedes conseguir En un juego O simplemente Para enterarte Más cosas de historia Eso me gusta Bastante también Ah, sí Me había olvidado Que esto me dejaba Enredar a otra pantalla Ok, no sé Si volver por acá Otra vez Si invento Volver caminando Ah, sí Solo voy a volver Por acá Nada más Ok, no sé por qué Un punto exacto Un apache Este tío otra vez Con el cual No puedo interactuar Por cierto O pique Donde no puedo entrar Acá me di cuenta ¿Por qué volví Si no puedo interactuar Con nada En este tramo? A ver si en el comienzo La siguiente pantalla Si puedo interactuar Con algo O con alguien A ver Video Outputs Tú Me puedo entrar A Video Outputs De hecho Ah, sí A ver que me acuerdo Si tenía que entrar A Video Outputs En esta parte ¿Puedo ayudarte? Eh, no lo creo No sé cuál es A punto de De Olvídalo Ok Aún no puedo entrar acá A ver Yo estoy Que hablando De los smelters Eh, mejor que tomar Un shelter Vamos con los smelters Eh, no No se escondan Los smelters Se han encontrado Estos siempre hablan De los smelters Ok No recuerdo Si a fondo había alguien O algo Con lo cual interactuar En esta parte del juego Creo que no Creo que El click-clack Sé que no se puede entrar A la voluntad propia Más allá May Únicamente dice Que no cree Que encuentra a Angus Más allá De esto De todo destruido Y que lo único Que le importa Es su presión En este momento Así que Ok De momento Tengo que ver A Greg Para que Continúa con todo Y además Corre de esta parte ¿Por qué Greg? ¿Por qué? ¿En serio? Hey, May Tengo vasos En mis orejas Wow No me digas Wow ¿Por qué? Wow Sí Wow Nada como el océano Acá adentro Eso es genial Tío ¿Has visto a Angus? Toda la noche Greg Dejala atrás Por favor No Eh Quiero decir Como Eh ¿Dónde está Angus En este momento? En el trabajo En la tienda de video Eh ¿Por qué estás buscando a Angus? Ah Problemas computacionales Y Y me di cuenta Que él podría saber Una o dos cosas Más que yo Eres un hacker En serio Estoy muy seguro Que él hackea Wow Ah no Gracias tío Entonces te veo luego Definitivamente Estoy muy feliz De que esté de vuelta Eh Después solo me pregunta Si ya son las Ah Ah no Entonces el brazo Sí ¿Qué rayos Con el brazo? ¿Qué crees Que había pasado? Ni idea ¿Cómo un brazo Termino En Un Es igual que Ah En una vereda Así por así En Basel Springs Es cool Pero Aterrador Está como A dos puertas En este apartamento ¿Vives en En el Townic Center Ahora? Sí Vivimos en la Sí Vivimos en la Siguiente puerta Ajá Has estado Durante tanto tiempo Fuera de aquí Lo he estado Eh ¿Quieres salir luego? Eh Hay muchas cosas Que Eh Eso es como En plan de Reunir muchas cosas Que recordar Muchas cosas Que actriz Eso es una cosa Así No Eso es una cosa Familia Eso es algo Bueno o algo Malo Es una cosa Amistosa Ok Entonces no es algo Bueno pero Tengo que es algo Malo ¿Ya son las 6? Ok Después recuerdo Que solo me preguntaba Si son las 6 Y no yo otra vez Entonces ahora sí Tenía que ir al Video Output 2 Para darme cuenta Que Angus No está ahí Cuando obviamente Sé que no está ahí Porque acabo de salir De ahí Pero bueno ¿Puedo ayudarte? Eh No está Angus Oh Él trabaja en el Turno de día En vez de día ¿Viendas aquí seguido? Espera ¿Por qué todo lo que dices Sanda como una pregunta? ¿Tú vas a hacer lo mismo? Eso es lo que no lo he comentado ¿En serio? Sí Sí ¿Ah? Ok ¿Cómo por qué? ¿En serio? Entonces turno nocturno Eso es genial Sí Estoy en casa con mi bebé Durante el día Hasta que mi mamá Vuelve del trabajo Eww Bebé Trabajo bastante genial ¿No crees? Ve películas Comer caramelos Conocer chicos lindos Eww Chicos lindos Ok A me No le gustan Chicos lindos Fin ¿Cuál es el problema Con los chicos? No sé Los chicos lindos Están sobrevalorados Bastante cierto ¿Cono? El corazón roto Música Sí Después solo Me pide lo mismo Bueno No sé cuál es la relación Con lo que me estaba contando Ni el corazón roto Ni la música Pero bueno ¿Será que escucha la música Sati? Por eso Le rompo No sé No tengo idea Ah cierto Acá era Por un momento Se me olvidó Por donde está El apartamento No sé por qué Me allí está Como para solo Tomar las escaleras El lugar de Todo el viento Me acuerdo de esta parte Sí Me acuerdo de esta parte ¿Qué? Pero No hay botón Tendré que buscar Otra manera De hacer que esto funcione Sí Hola Angus Angus ¿Dices? Tío Soy May Cuéntame sobre ti Maybelline No es Angus ¿Te gustaría Que lo sea? No Adiós Ok Demasiado random ¿Hola? Hola Hola No es Angus ¿Quién es? ¿Quién es tú? May Borsky ¿Qué estás viniendo? ¿Recibes muchas personas Viniendote Cosas Muy a menudo? ¿Hola? ¿Y? ¿Cuántas personas Le venderán Al pobre hombre O mujer Cosas a diario ¿Qué estás traumado Con eso? ¿Maurice? May Angus May Sí No es Angus ¿Y tú no eres Maurice? Bueno, estoy feliz Es que lo habíamos descubierto Se nos ha ido agarrando Otra vez Clic Hola Angus ¿Estás buscando a mi niño? Sí Angus ¿Puedes ver? Puedes buscar todo lo que quieras a tu Angus Todos tenemos un diferente Angus Para algunos Angus es un matrimonio feliz Para otros Angus es una buena carrera Para otros un auto elegante Mi Angus es un tío Llamado Angus Que vive aquí Mi niño Ningún Angus se va a comparar Con el auténtico Angus Con el dios de allá arriba Ok ¿Has encontrado a Dios en uno de estos días? Eh, miren Mi niño Trabaja en la iglesia Así que estoy en el club Por defecto Ok, ese es el más random De todos Creo Clic Hola 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 Estoy buscando a Angus ¿Tienes alguna idea? ¿Dónde vive Angus? Creo que vive en el número 2 Está escrito en el botón, creo Eh, parece que está roto Eh, creo que el pequeño chico que vive con él Lo volvió o algo ¿Crees? O algo así ¿Cómo? Eh, no, no tengo idea niña Eh, nomás vi niña Eh, yo solo vivo aquí Clic Vale Ah, ninguno responde, ¿verdad? Vale, entonces solo me meto en mi video Y me electrocuto, listo, fin Clic ¿Hola? ¡Ah! Eh, ¿quién es? Eh, hola, soy May ¿May? Sí, May Me acabo de electrocutar Ok, eso es Philly, no sé qué es No recuerdo lo que es No hay ningún botón Ah, sí Eh, ¿pudiste meter un destornillador? O solo Bueno, creo que es muy tarde para eso ahora Eh, ven, entra Eh, yo sí ¿Por qué no metiste un destornillador, un palo o algo en lugar de meter tu video y electrocutarte? Ok, bueno Aunque bueno, May creo que si se electrocuta no le pasa nada Porque también En, en, en dos de las citas con Angus, creo, en concreto May se electrocuta y ella sigue como si nada Wow, eh, entra Hola, tío Eh, bienvenido a nuestro apartamento Eh, puedo haber estado en mi ropa interior Oye, no tienes que vestir pantalones en mi presencia Ay, May Entonces ¿Por qué la puerta está Eh, y un lock es cuando no le pones como que cerrojo, ni pestillo, ni llave, ni nada? Solo que no sé si en español tengamos una palabra para ello tampoco Ah, Greg siempre se olvida de cerrarla con cerradura y eso Aunque es que está en el trabajo, si es que está buscando a Greg Bueno, pues después de que hayas dicho Greg como tres veces en menos de cinco segundos Es un poco raro ahora Escuchar su nombre De hecho te estaba buscando a ti Mi laptop se ha urinado un poquito y ¿Qué está mal con ella? Un montón de cosas saltaron en la pantalla cuando la aprendí ¿Qué clase de cosas? Nah, vamos directo a grano Ya sabes, cosas sobre cosas como cosas no para niños Wow, ¿por qué no la trajiste contigo? Lo olvidé Sí, claro, lo olvidaste, May Ese es, May No tienes que avergonzarte respecto a No lo estoy Te quiero decir, todo el mundo Lo sé Déjame ver qué puedo hacer Ok, me encanta esta música, por cierto Creo que solo hay tres músicas en todo el host O tres de las que yo recuerdo Donde aparece el leitmotiv de Angus Que una es esta que es Angus Angus at Home creo que se llama El otro es el del video Output 2 Y el otro es el de Angus History Creo que es cuando Cuando vas con Angus a la casa de Fantamas y eso En un punto sale esa música Que también es una de mis favoritas del host entero La de Angus History Porque me gusta bastante el host de Angus De leer De leer De leer, claro Y tal vez eliminar alguno de tus viejos archivos Wow, gracias tío No hay problema Bueno, entonces voy a casa En ver si tu magia funciona No es magia Son solo ceros y unos Y nosotros solo somos átomos Nuestra percepción de la realidad son solo reacciones químicas Eh, saca todo eso y puff Ahí va el universo Hasta a mí me ha dejado rayando y flipando a Angus Bravo Wow Exactamente, wow Lo siento Bueno, me tengo que ir Angus Todos amamos a Angus Oh, papá Hey, eh Daughters Es como una forma de apodar a su papá Pero en el Fabión No, no, no No se puede traducir O bien Pero si es la caldeza misma de Pózuma Springs Eh, en ¿Qué tal soy? Eh, es una broma común decir que May es la caldeza Porque también me ha parecido como opción para decir sobre el señor Penderson Pero no se lo dije Bueno, salí un rato a ver a Angus ¿Lo recuerdas? Oh, sí Eh, me cae bien Angus Es, es listo En los días de la vieja escuela Yo trabajaba con su padre Ok, en el momento en que Que estaba editando un poco el primer vídeo Y noté los bordes negros grandes Si que solo se podía ver la imagen en el centro Eh, pensé que era De que De que la resolución estaba mal o algo Pero Eh, después Me di cuenta Después de un rato De que era Que no Que la casa de May Únicamente está en el centro de la pantalla Y todos estos son bordes negros Por las paredes y eso Creo En los días de la vieja escuela Yo trabajaba con su padre Es el que cayó en una situación difícil Después de Después de que lo despidieron Después de que lo corrieron Eh, lo veía en el bar Ok Después de que dejé de beber Eh, dejé de beberlo tanto Me pregunto cómo estará Eh, han descubierto algo Respecto a brazos Eh, no Que yo haya escuchado Eh, bueno Lo tengo que ir allá afuera Eh, tal vez debería Llevar un vaso Brass knuckles Eh, brass knuckles Supongo que es la cosa Que te pones en los nubios Para, para golpear O algo Bueno Sería una pena Si es que cayeses En ningún problema Y estuvieses desarmada Nah, creo que estaría bien Ok Creo que no has pillado La broma, ¿verdad? ¿Qué? No, no has pillado la broma Jajaja Ya entendí Y recién la entiende Un Armed Des Armada Es que En inglés tiene más sentido Porque se encuentra un brazo Brazos arm Y cuando dice un arm Por una parte puede ser desarmada Que no tiene arma Pero por otra Que no tiene brazo Aunque así no funciona En la palabra Armed Pero en este caso Lo estoy usando así Pero bueno Bueno, me voy a la cama ahora Buenas noches Mi gatita alcaldesa Buenas noches Y sinceramente No voy a mentir Que el padre De May Tiene Un sentido del humor Bastante malo Pero es tan malo Justamente que da risa Y recién veo Que la iluminación Acá solo viene Desde abajo Porque arriba Está técnicamente oscura Recién noto eso Y me gusta bastante Ese detalle Que no sé como no lo vi La primera vez que jugué el juego Ni las otras tres veces Que lo vi Ok, veamos Si lo que Angus hizo funciona De todas maneras Esto no se puede poner peor Bueno, creo que se podía Perder de fuego De todas maneras Si, claro Pero si se fue una computadora No es tan normal Oh, mi Dios Funcionó Creo que Creo que eso Entonces puso Ok a tu computadora ¿No es cierto? Si, lo hizo Gracias Puse algo más En el USB ¿Recuerdas? Demon Tower Oh, wow Realmente me encantaba Jugar esto Cuando tenía En como 10 años Yo estaba jugando otra vez Y lo siguen actualizando Ahora puedes Agarrar tu viejo Archivo Salvado De su servidor Y empezar a jugar Desde donde lo dejaste O sea que antes No nosotros Podía hacer eso Wow Era un juego muy Permitivo Sinceramente Oh, genial Deberías checarlo Y podemos hablar Sobre Timon Tower Alguna vez Es realmente cool Definitivamente Lo voy a hacer Gracias Angus Tips Hub Tips Hub Es como cuando Tienes un sombrero Como el de Angus Que es un sombrero Los antiguos Y lo levantas Un segundo Y te lo vuelves a poner Greg Hey ¿Pudiste sacar El porno De tu laptop? Me eres muy Parecioso Para Angus Para Greg Oí que rompiste Con mucho porno Por Dios Eh ¿No dices? Tío, lo sabes Ok May No creo que le pueda Mentir a Angus Deo Si yo con Angus Claro May No creo que le pueda mentir A Greg Con mucho que le conoce En Tello Así que Por poco De hacerlo Hidroito en grano Rick 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 What? Rick Rick Cage Me dijo que antes De que el internet Fuera Inventado Lo escondían dentro De los troncos huecos En el bosque Si Eso era Una cosa Antes ¿Cierto? Sería incómodo Que fuera Otro tronco Encontra el porno Porque Y un tío ¿Qué? ¿Un tío ¿Qué rater? Y que un tío Un día estuviera ahí Y tú estuvieras En plan ¿Qué pasa tío? Los dos estarían Por el porno Estoy segura Que eso pasó ¿Sabes? ¿Sabes que eso pasó? Que apunto Que se convirtieron En amigos Pornlog Espera Pornlog Bros forever Hermanos Del porno De árbol Por siempre Entonces Vas a venir a la fiesta Mañana a la noche ¿Cierto? ¿Cuál fiesta? En el bosque Total Mucha gente De la escuela Y esas cosas ¿Qué? ¿Qué? Mucha gente De la escuela De esas cosas Este fin de semana Gente genial Un gran fuego Una gran fogata Snacks Las bebidas Claro Chino de huevo ¿Queriste Querir snacks O serpientes? Ok No sé por qué A veces May Llama a Greg Una chica O sea Greg y Angus Son pareja Y eso Yo lo sé Pero Greg No es afeminado En ningún sentido Así que No sé por qué Lo dice chica A veces Pero bueno ¿Queriste escribir Snacks O serpientes? Las dos cosas O sea que Van a comer Snacks De serpientes Van a ser serpientes Con snacks O van a ver Snacks Comiéndose La serpiente No Me he liado La cabeza Perdón Las dos cosas Ambas Sería cool Si le preguntabas A Vi Si es que Nos pudiese llevar Am ¿Qué? No No creo Que a ella Le caiga bien Nah Pero Eso es chica Cool Ella nos conduce Todo el tiempo Y a ella Nos peta Su auto Espérate Por si tiene Mañana Y pregúntale Por favor Ok Como sea Si No puedo Interactar Con esto De Vi ¿Verdad? Con el Casey Hardy Tapo Ah no Con el Casey Hardy Si Away Message Away Message Es como cuando Dejas un mensaje Para cuando no vas Estar conectado Una cosa así Nació para perder Orgullo Country Trash Pro Basura Orgullosa Del país De pobre Una cosa así Baterista Skate Y destruir Skate O es que No se como se pronuncia Todas esas tablas Con ruedas Pero en ingles En español No se si hay una palabra Para eso Skate Para Create Skate para crear Debo poner Que eso es crear Bones For Glory Entonces Puente Interactar Con los Away Message Ah Claro Porque Vi No tiene Un Away Message En este momento Shark Y ¿Qué era esta cosa? White Harbor Cassette Edición Secretaria de Educación Tener escuelas públicas Es como tener Ah Hamburguesas públicas Es loco Todo el mundo tiene Sus propias hamburguesas Antes de jugar Demon Tower Yo sé De que Hay una forma Para conseguir El final verdadero El juego Pero para eso Tengo que apuntar A ver Hay un personaje Que está en cada nivel Que si no lo mato Me dice Como que la posición Es específico De 8 Que están situados En 2 fieras De 4 Me dice Una posición Es específico En el último nivel Hay una habitación Como que A un lado Donde tengo que Reproducir ese patrón Que solo me dice Uno en cada uno De los niveles Lo tengo que reproducir Otra vez Así que cuando Juego de Demon Tower Tengo que tener Siempre una libreta O algo cerca Para tener donde Apuntar las cosas Que me va diciendo De momento Vale Voy a conseguir Una libreta Rápido Que la tengo Un poco lejos Y después Sigo grabando Supongo Vale Yo me conseguí Donde apuntar Y acabo de descubrir Que puedo mover Este mouse También con mi propio mouse Así que vamos A Demon Tower En la edad de sangre Un pad No sé qué es Em Rise es como que Aumento creciendo Casi Wilden Knows Para simple play Wilden Knows Con una simple espada No sé qué Wilden Knows Que sea capaz De escalar En el Unsyndrome Spar Demon Tower Parte 4 Me pregunto Si es que Habrá jugado Las primeras partes Antes O sea Creo que una cosa Que tiene que ser Por obligación Mínimo Cuando juegas Un juego Que este partes Es jugar Las que van Antes El agujero Así que Ahora me acuerdo Que tengo Dos movimientos Acá Uno es Espadazo Y otro Especie de Dash Así que El dash No se puede hacer Siempre Solo me necesito Cargar Dos estos A ver Eso es para Recuperar la vida ¿Cierto? A rayos A rayos Ok Me conviene No romperlos Entonces Si es que Tengo la vida Llena Porque después Simplemente Se desapare Que ahora es Haciendo Varios ratos Juntos Ahora me acuerdo Que puedo atacar Sin estar tan cerca Eso me sirve De mucho Bastante Tío De mucho De mucho Bastante ¿Qué estoy diciendo? Ah Ah Por un momento Pensé que ese era El tío Que me decía Los códigos Que mencioné Y eso Y eso Ok Recuerdo que Este juego Comienza fácil Y después Estaba siendo Cada vez Más complicado Y recuerdo Que por cada nivel Tengo que conseguir Una llave Me parece Para progresar Y si dejo Que no tengo Que no tengo Que matar Si creo Que es Él Creo Ah No 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 Recuerda El tío Que no Tiene que matar Por la Hostia De todas De todas Maneras Voy a no matar Dos Solo por si De caso Por el momento Pensé Que lo de la esquina Era una flecha Acostada Pero no Eso era una Planta Algo así Listo La llave Ok Por alguna parte Tiene que estar El que El que me dice Patrón Me pregunto ¿Por qué están En el punto En donde Supuestamente Estaba Ahí desde Muy arriba O O Me malearon Antes de Comenzar con esto ¿Qué rayos? Ok No lo encuentro No tengo idea De donde esté Ah Si Ahora me acuerdo Que es lo complicado Esto De que Una veces Como que Atacas Pero a veces Están golpeando Y ahí Como que Te estás En atacar Otra vez Y te siguen Golpeando Y no tiene Frames De invencibilidad Ok Si es que No está En el En el primer Nivel Entonces No creo Que haya Pasado nada ¿Por qué ¿Por qué Me quedé Parado Durante Un segundo No vengas Con el Foto de jefe ¿Qué rayos? Vale En En todo caso Es que De que me lo había Perdido ahí Da Lo mismo Porque si es que Falta uno Ah Él es Vale Entonces es A ver Son Ocho Dos filas De Cuatro Vale Esperen Un círculo Dos Tres A ver Esto lo voy a marcar Con círculos Este es el Uno Vale Ya tengo La primera Posición De las ocho Recuerden que Mencioné que Si me voy a Completar Todo Demon Tower Esta vez Por más que me cueste Porque sé que El juego es Ligeramente complicado En Me hice una Gamer Hardcore Hostia Es que Quería calcular Bien el espacio Para hacer mi dash Perdón Pero te moriste Otra vez Esperen Ahora que me doy cuenta Soy yo Esta música suena un poco Como I'm going to break something Que es una de las músicas Que suena En la En la última cita Con Grace De que Así como la última cita Con B Es la de Proximity Que por cierto Es mi favorita De todas las del juego Junto con la de Moll Que es la La primera de todas Así como la de B Proximity La de Grace Se llama Leyendas Creo Hay una parte Donde May simplemente Comienza a destruir Todo Comienza a destruir Todo un baño Del lugar donde están Porque tiene una especie De No sé como llamarlo Un ataque de ansiedad Estrés Una cosa así Que sinceramente Me gusta bastante Como me lo representaron Pero a la vez Me comí de tecla A la vez Me hizo sentir Bastante mal Porque sé que eso Es decir Le pasa a las personas Que Simplemente Tienen que destruir algo Me sentí bastante mal Por me ir Pero a la vez Me gustó Como me lo representaron Y esta La música suena Bastante parecida A esta que está acá Y ellos solo Los ponen Cerca de final Justamente Para obstaculizarme La puerta ¿Verdad? Pero es que Mata Carlos Por hostia Ven porque Se queda atorado Ahí Pelcat Aunque Pelcat Creo que es su mujer De hecho Se queda atorada Así Y no me deja hacer nada Ok Antes de entrar Quiero recuperar vida Espérate Ok Necesito Recuperar Dos más Vale Solo necesito Recuperar uno más Listo Necesito volver Sin que me peguen Ni un solo golpe Listo Tengo todas las vidas Cargadas Para enfrentarme Al boss Oh wow Ahora me acuerdo De esta cosa Y yo Si me acuerdo De este enemigo Que me pegaba Con su saco Que pensando En la retrospectiva Me recuerda un poco Al episodio De los paisajeros Del chavos Que no tiene nada que ver Pero me recuerda Por el saco La relación No tiene nada que ver La que acabo de hacer Pero bueno Justamente estaba a punto De decir Que si te movieras Sería más Genial Y me gusta Bastante La música Del jefe Yo entiendo Por qué me dijo Esta cosa Porque tiene Una muy buena Banda sonora Wow 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 También me encanta El detalle De que Neji Nabut Creo que es El único juego Donde Entró Metido Otro juego Sin contárseles Con Epico 8 Creo Pero Eso es Un poco Más Como convencible Porque Epico 8 Era como Una versión Primitiva De Celeste Pero acá Han literalmente Creado un juego Entero Para meterlo Dentro De este juego Y esto Cuando sigue Grabando Espérense No puedo Ver si Mi programa Sigue grabando Por la Hostia Ah cierto Porque Mauso Está En la parte Baja De la pantalla Si Sigue Sigue Grabando Nivel 3 Skull of Skull of Skull of Skull of Oh What No me han dado Ni un solo golpe Eh ¿Por qué me han restado Uno de vida? Ahora me acuerdo Que este juego Como que te restaba Puntos de vida A veces Así A lo random Pero no recuerdo Por qué ¿Y dónde está El que me dice Las posiciones Otra vez Hostia Ah esperen Pero que me he quedado Atrapado ahí Es que me dice Las posiciones Cada vez aparecen En un lugar Distinto O es que he hecho Algo mal Por un momento Yo iba a decir Que seguro Que tenía Que salir Del nivel Anterior Sin matar A jefe Y claro ¿Y cómo sale De un lugar Sin matar A un jefe? Listo Ah perdón Ah porque Es el otro botón ¿Por qué Si me equivoco Los botones? Vale Primero voy a destacar Si acá hay uno Que me de vida Porque eso sería Bastante guay Porque acá no me pueden Atacar Y que también No no hay Animado Acá si hay Vale Estoy viendo Por todas partes A ver si Me encuentro El tío Que me decida Los patrones Es que aparece Una vez Cada dos niveles No sé O sea Es como Que lo dudo Ah cierto Que ya No me sirve Nada Para eso Porque el otro Medidor de vida Está roto En serio ¿Dónde rayos Está? Ok Voy a estar Muy frustrado Si es que Simplemente Desaparecido Porque hice algo mal Y ahora no puedo Conseguir el final Verdadero Voy a estar Muy frustrado ¿O sea O sea O sea Que no tengo Que destruirlos Todos Hostia Hombre Hombre Estaba Un solo golpe Ahora que me doy Cuenta Pero aún no he dejado A uno vivo Creo Ah no Pero igual necesito Recuperar vidas Porque estoy Demasiado débil Por un momento Tenía miedo De que me salga mal El dash Y me termine Tirando la lava Yo mismo Muérete Listo Aunque eso Creo que no los mata Creo que eso Los manda más allá Después reaparecen Creo No sé Creo que no pueden morir Porque creo que son Como espectros Espíritus Algo así A eso me queda Por recuperar uno más Y normalmente diría De que uno solo De vida No hace la gran diferencia Pero esta clase De juegos Que si son Hardcore Si Porque por simple De que parezca Esto es hardcore Ah wey what Pero ahí también Hay una entrada Ahora que lo veo O por acá Es por donde entré Ah si Por acá es por donde entré Un segundo Me estaba deslegando Pensando que Ahí no había pasado aún Vale Lo ignoro Hostia Que hice Así Me acuerdo De ese Y Esto Esto es una Referencia A A A Rubelio Que era una De las constelaciones O O caray Porque También Es un Es un ave Con un sombrero Y Rubelio Recordemos que era Un pap Un pap O no O algo así Ah Cuando traté de atacar Como que muy seguido Como que No me reacciona Creo ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Es el tercer nivel Y ya me están tirando Un jefe así Que si lo complicado Esto es que me tira Un montón de enemigos Al mismo tiempo Y es un poco mareado De ver Porque los enemigos Ni aquí Son complicados Sino que también Como pegacat A veces Se queda Sin accionar Cuando intento Golpear Ah Ah Esperá Que me doy cuenta Que ya casi No le queda Había Títula Y Si me doy cuenta Que casi No le queda Había Ok Otra vez Este Tío Él no aparece En todos los niveles Entonces A ver Voy a apuntarlo Como dos Ok Listo Dos Una de dos O no aparece en todos los niveles O es que hay más niveles De lo que creo que hay Porque según yo Solo hay ocho Pero capaz hay más Y sé que lo puedo Atacar Si es que quiero Pero no me conviene Porque como digo Si es que lo hago No puedo conseguir El final verdadero Y Él se pese Al jefe anterior Ok ¿Por qué me tienen que Destruir Un resto de vida Cada vez De que termine un nivel? Ok Es bueno Que pueda atacar Hasta tan Larga distancia Porque si me puedo Desocupar del camino Si hay algo Que me está obstaculizando Cruzal Ok Lo ignoro Te ignoro También Hostia Me acuerdo Me acuerdo un poco De esta habitación De hecho Me acuerdo De lo tediosa Que era Porque hay unos Que soportan Hasta cuatro golpes De estos creo A ver Porque un golpe Le quita el escudo El otro le quita el casco El otro le quita El cráneo Y el otro ya listo Pero ataca bien Pues A ver Si Cuando ataca demasiado Rápido Como que Ya no responde Porque claro Eso estaría literalmente Invulnerable Eso no es un Un error del juego Para que no responda Si no Es a propósito Que lo hicieron Para que no pueda Como que Aprovecharse de eso Vale Una vida más Hostia A ver Más cruz Que es cierto Sin matar a ninguno Uno Dos Tres Cuatro Listo Me pregunto Si habrán Speedruns De Demon Tower O sea No dentro En el universo De Nighting Out Porque se supone Que si creo Dado que es un juego Y creo que casi Todos los juegos Tienen speedruns En estos tiempos No me refiero A que si en nuestro Universo existiera Speedruns De Hostia De Demon Tower Que no me los pongan Acá Porque es difícil Atacarlos Con tantas púas ¿Entienden? Las que si me empujan A las púas Es peor Ahí guardo ese de vida Listo Ok No me sirve Ninguno de los dos de ahí Porque no puedo Cargar más vidas O sea Me restan vidas Conforme voy avanzando De nivel Hostia ¿Por qué siempre Me equivoco De la tecla Y termino Haciendo dash Directamente hacia Ah Pero es que Si no me dejas Moverme a tiempo También Ok No me dejo Reaccionar a tiempo Rayos Me hice la misma posición ¿Verdad? Si Vale Lo bueno es que Puedo volver a empezar Desde el nivel Donde me quedé Y no desde el principio De juego Ok Esto fue demasiado Arriesgado de hacer Ok Ok Me estoy mareando Con todos los enemigos Atacarlos al mismo tiempo Al último Lo voy a ignorar Porque está demasiado lejos Como para hacerme daño Listo Tengo la llave Me pregunto Si hubiera una forma De pasarme todo Demon Tower Sin matar a un solo enemigo O sea Debo suponer que hay Pero que es Extremamente difícil Porque los enemigos Estarían siguiendo Todo el rato Pero debo suponer que hay Hostia Pero Es que No me reacciona a tiempo También Vale Su nuevo compañero Hizo daño Me encantó Wow Vale Eso fue mucho más rápido Que la otra vez Llegué mucho más rápido Así Primero quería testear Si es que era La técnica correcta De atacar A por un momento Iba a decir Que me puedo Simplemente quedar O al frente O atrás O que no me puedo Atacar ahí Pero lo veo así Entonces El patrón es atacarlo Y rápidamente hacer dash O cuando veo Que está por atacarme Más bien Simplemente hacer dash Porque me puedo dar cuenta Cuando levanta el cetro Ah pero no me mandes A un lugar No puedo esquivar Solo me quedan dos Pero que si no me dejas Hacer nada ¿Cómo quiere que salga? Porque hay veces Donde me empuja Y literalmente No puedo hacer nada Porque Mi mente me deja responder Ok Si es que paso Tres niveles por día Creo que estaría Suficientemente bien Como para terminar Con el juego En vez de enemigos Se paso de la otra pantalla O ¿Y eso significa Que los enemigos Se pueden pasar Entre pantallas? Eso No me alivian Nada De hecho El saberlo No me alivian Nada Listo Tengo la llave Wait What? Ah cierto Que se quedó Entre en más pantallas Ese tío Me olvidó Ok ¿Para qué recuperar la vida? Si es que sé De que matando a los guardias Esos Me da vida También Aunque es complicado Matarlos De hostias Pero Pero bueno Bueno Recuperar la vida Jamás está de más Sinceramente Este juego es complicado Eso no lo voy a negar Ok Necesito recuperar Uno más de vida Listo El mundo ha sido lento Como para taparme Ok Si puedo Explotar el dash Sin que se me bloquee Lo que no puedo explotar Es el ataque Pero el dash Si Ok Vale Este 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 ¿Qué? No podía Hacer Hasta tan Hasta tan lejos ¿Si? Ah Cuando cargo Todo mi Se Se Que puedo Hacer El dash Así ¿Verdad? Ah Por eso A veces Ah Por eso Es que Hacer El dash Claro Porque Eso También Se Gasta Así Que No Me Conviene Sobre Explotarlo Tampoco Por Completo Nada Bien Me conviene Aprender A medir Los espacios Más bien Para hacer Dash Hacia el Rápido Y después Salir Otra vez Después De atacarle Supongo Aunque Prefiero No Intentarlo Ah Pero es que Si me Ataca Haciendo Hacia atrás Cuando hay Un muro Después Es complicado Para salir Y Si Me Quedan Dos Golpes Ah Así Que Me Conviene No Quedarme En Esas Posiciones Estoy Cerca De Una Pared Vale Todo Bien Por Algunos Momentos Me Tengo Que Alejar De Para Poder Cargar El Dash Y Poder Hacer Eso De Escapar Rápido Vale Todo Bien Aunque Me Pregunto De Que Será El Rey Porque De Que Es Rey De Algo Si Ok Todo Bien Como Me Mate Ahora Por Encajonarme Cuando Otra Vez Me Voy A Cabrear A Lo Best En Serio Ok Solo Queda Un Dos Golpes Cada Uno Así Que Listo Supongo Ese Jefe Fue Divertido Nivel 5 Libre Ya Me Pregunto Que Si Es Que Venzo Un Jefe Por Completo Sin Descibir Un Sol Golpe Me Mantener Intacto El Esto De De Vida Submira Reducido Igual Creo Que Sería Suficiente Demon Tower Por Un Día Creo Vale Practicamos Basta Un Poco Si Quizás Una Canción Dying Y Borreles Lo Practiqué La Última Vez Space Dragon Pero Sinceramente Espera Un Segundo Que Se Me Durmió La Mano Y No Siento La Mano Pero La Posición En La Que Estoy Un Poco Complicado Con Tocan Las Teclas Bien A ver Yo Estaba Tocando Con El U I O P Hace Un Rato Si Toco Con 5 6 7 8 Será Más Fácil A ver De Se Termina De Despertar La Mano Así Que Fue Una Mala Idea Empezar Ya Pero Bueno Es Esperen Pero No hay Forma De Tratar De Volver Porque Ah Quiero Volver Porque Ya Sé Que Me Va Ser Que Todo Está Mal De Todas Maneras Pero Una Vez Que Inicia Simplemente No Puedes Volver Creo Lo Que Un Poco Frustrante Vale Esperen Lo Voy A Intentar Otra De Todas Maneras Vale No Puedo Tocar Más Vas Por O De Momento Supongo Si Dormo Y Despierto Después Del Día Siguiente Si Me Deja Tocar Otra Vez Vale Despierto Otra Vez Me Pregunto Por Que Me Siempre Dormir Deja Con La Más Ro Con Que He Estado Todo El Día Ok A ver Intentado Space Dragon Otra Vez Pero Así Consentando Bien Que Teclas Estoy Tocando Este Si Con El Con Las Teclas Que Hice Ahí No Esto De Lo De Meme Más Presión Que Jugar Un Nivel De Geometry 軍 Rayos. Ok, las otras últimas de Kratos, que mal, demonios, boloteas. No, prefiero no inventarlo otra vez. Aún no puede actuar con ninguno de los otros dos, ¿verdad? No. Ok, por cierto. Ví, trabaja en el OPK, si es que va a salir ahí. Consigue algunas herramientas también, LOL. Una granacha y ir en una venganza, LOL. Bueno, yo ya sabía dónde trabaja V. Primero, porque no aprende que estoy jugando. Segundo, porque ella misma lo hice al principio del juego, pero bueno. Ok, sé que aún no sirve interactuar con la habitación de la izquierda. Y acá se devuelta. Donde la gente sabe mi nombre, y el nombre de mi mamá, y el nombre de mi papá. Y se devuelta a la vez donde mandé a ese nido al hospital. A la hostia, me vi. Hey, AVE, estoy de vuelta en casa. A ver, 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 a ver una fiesta, entonces creo que voy a ir con ellos, una fiesta eh, mírate, estás de vuelta a los 10 y es una mariposa social, si, tengo mucha demanda, estoy un poco nerviosa, es mejor solo ir directo con los sentimientos de Mei, dado que ya sabemos como es Mei también, o va a pasar bien cariño, en vez fuera y mingo de no aceptes, de hecho creo que mayormente va a ser gente de la secundaria y todo eso, me pregunto si Kod estar ahí, así me pensé que se veían bien juntos, mamá, no, oh lo siento cariño, no sabía que eso todavía era una cosa sensible, no, no les, ok, entonces cuando salgo, bueno, entonces estoy a irte, espero que tengas un morato, querías, nos vemos luego, hey cariño, si, anguila, sigue con las anguilas, por dios, anguilas mamá, sigue con las anguilas esta mujer, no, no me puedo quejar, sigue con las anguilas, me quemo las anguilas tambien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!